Ya vimos todo el patrón electromiográfico de actividad, tanto normal como anormal, pero me gustaría mencionar algunos patrones clásicos de anormalidades de diferentes secciones de la unidad motora. En primer lugar, clasificarlo, ¿no es cierto? Podríamos tener un patrón neuropático, miopático, reinervación temprana, posdenervación o bien desórdenes de unidad neuromuscular, unidad neuromuscular y alteraciones del sistema nervioso central. Esas podrían ser nuestras cinco clasificaciones de los diferentes grupos de patrones de anormalidad que vamos a encontrar. A su vez, lo neuropático lo podemos dividir en pérdida axonal aguda, pérdida axonal crónica y demelinización. Entonces, axonal, agudo y crónico, y demelinizante, lo cual algo similar vimos en estudios de conexión nerviosa hace ya un tiempo. En la pérdida axonal aguda, podríamos encontrar una morfología que permanece normal o bien encontrar un patrón de reclutamiento reducido en un músculo débil debido a la pérdida inicial de unidades motoras. Nosotros dijimos en el video previo que el reclutamiento va a depender de la cantidad de unidades motoras porque es la capacidad de ir reclutando unidades motoras con el aumento de la frecuencia de descarga. Así que vamos a tener una disminución del reclutamiento, pero la morfología de cada una de las unidades motoras debería permanecer más o menos constante. Por otro lado, la pérdida axonal crónica, ya sea progresiva, lenta o crónica propiamente tal. Por ejemplo, en el caso de que sea muy muy lento, vamos a tener que la pérdida axonal se va a acompañar de una reinervación, ¿verdad? Entonces, para cada unidad motora las fibras motoras van a ir aumentando. ¿Por qué? Es un poco confuso, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos 10 unidades motoras. Si perdemos 5, esas fibras van a quedar huérfanas, las fibras musculares que pertenecían a esas 5 unidades motoras que perdimos. Por lo tanto, esas fibras huérfanas como que empiezan a llorar, por decirlo así, y hacen que las unidades motoras restantes, que son las otras 5, que están buenas, que no se han muerto, empiecen a reinervar y generen colaterales que van a ir a llegar a esas fibras que quedaron huérfanas. Por lo tanto, van a haber más fibras motoras por motoneurona, ¿sí? Y eso va a verse reflejado en la morfología alterada, a diferencia del agudo, ¿no es cierto? Que teníamos una morfología normal solo con un reclutamiento reducido. En el caso crónico, la morfología va a estar alterada con un aumento de la amplitud y un aumento de la cantidad de las fases o bien encerraciones, ¿no es cierto? Por lo que les digo, porque el número de fibras musculares de la unidad motora que está reinervando es mayor. Y la duración también va a estar aumentada. Recordemos que la duración va a ser el mayor reflejo de la cantidad de fibras musculares que está siendo parte de esa unidad motora. Por lo tanto, duración va a estar aumentada, pero también amplitud y número de fases. Pero ese proceso de reinervación toma meses, semanas a meses. Así que recordemos que una pérdida accional aguda vamos a ver menos reclutamiento, pero como les digo, una morfología que va a permanecer normal. Después de una pérdida accional vamos a tener que hay dos mecanismos principales de reinervación. Si es una pérdida completa, una de enervación completa, va a haber un crecimiento accional desde el punto de lesión, siempre y cuando el hasta anterior, el soma de esa motoneurona esté intacto en el hasta anterior. Si no, no se puede generar este crecimiento desde el punto de la injuria. Y eso va a demorarse mucho tiempo, va a crecer un milímetro por día, va a avanzar lento, 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 lento. Y el otro mecanismo que es cuando es más gradual o parcial el daño y no es un daño completo es el del sprouting colateral, que es el que les digo, donde las unidades motoras que quedaron conservadas, adyacentes, ¿no es cierto?, a las que están afectadas van a empezar a lanzar colaterales, aumentando la cantidad de fibras musculares que inerva cada uno y por lo tanto aumentando la duración y la amplitud de esa morfología. Halmarks o, ¿no es cierto?, huellas, patrones clásicos de una potencial de acción de una unidad motora que reinervó. Vamos a ver un aumento en la duración con una amplitud larga y más polifásico porque cada fase nos va a estar dando cuenta, quizás, incluso de los satélites que se fueron uniendo al potencial principal. Va a haber un reclutamiento reducido, incluso durante la máxima contracción porque yo voy a ser incapaz de sumar unidades motoras, porque esas unidades motoras se perdieron. Y, bueno, este tipo de patrones nos va a dar cuenta de fenómenos neuropáticos más crónicos y puede presentarse en alteraciones del hasta anterior, de la raíz e incluso del nervio periférico, pero todo lo que sea patología neuropática y segunda motoneurona, por ejemplo. Luego, habíamos dicho que dentro de lo neuropático teníamos lo axonal, ya lo comentamos, y lo desmielinizante. Cuando es puramente desmielinizante, la morfología del MOAB debería permanecer normal. Si es que la desmielinización resulta en una disminución de la velocidad de conducción y solo en eso, el potencial de acción del nervio igual va a alcanzar al músculo, que es lo que estamos registrando. Si bien lo va a hacer más lento, el número de unidades motoras que están funcionando es el mismo, no es cierto, no tenemos pérdida de unidades motoras, sino que solo de la mielina, y no debería haber ningún cambio, como les digo, en la morfología, ni en el patrón de reclutamiento. Ahora, si la desmielinización produce un bloqueo de conducción, puede disminuir la cantidad de unidades motoras que están disponibles, y eso, pese a que la morfología permanece normal, podría traducirse en un reclutamiento reducido. Por lo tanto, en cuanto a las lesiones desmielinizantes, clásicamente no generan nada en la electromiografía, a menos que haya un bloqueo de conducción, producida por esa desmielinización, que va a producir un patrón de reclutamiento reducido, porque tengo menos unidades motoras disponibles. Están bloqueadas por esta desmielinización importante. La morfología, sin embargo, va a ser la misma, y esto se puede dar particularmente en algunos casos de Guillain-Barré, o de síndrome túnel-carpeano. El segundo patrón que habíamos mencionado era el patrón miopático. Este lo podemos dividir en tres etapas. Etapa aguda, etapa crónica y etapa terminal. En la etapa aguda, el número de fibras musculares funcionantes por unidad motora va a disminuir. Por lo tanto, por cada unidad motora vamos a tener menos fibras musculares. Ya dijimos que es la duración el parámetro que refleja la cantidad de fibras musculares por unidad motora, por lo tanto, las unidades motoras en estos casos van a hacerse más cortas en duración, pero también se van a hacer más pequeñas en amplitud. Vamos a tener también una menor sincronía en las descargas, debido a que estas fibras están enfermas, estas fibras musculares, y por lo tanto, se puede producir más polifacia, por la disfunción de las fibras musculares que nos van quedando. Eso sí, la cantidad de unidad motora va a ser la misma, porque ya dijimos que el core de la unidad motora, el protagonista es la motoneurona, y esa no cambia, ¿no es cierto? Lo que cambia son las fibras musculares. Por lo tanto, el patrón de reclutamiento debería permanecer normal para el nivel de activación, es decir, si yo soy capaz de generar activación, aumentar la frecuencia de descarga, la cantidad de unidades motoras reclutadas por cada aumento de frecuencia, que nosotros sabemos que cada 5 Hz recluto una unidad motora, por favor, suscríbanse a mi canal, ese reclutamiento se va a permanecer conservado, ¿ya? Pero como cada unidad motora tiene menos fibras musculares, no va a generar la misma cantidad de fuerza que una unidad motora normal, y por lo tanto, muchas más unidades motoras van a descargar para un cierto nivel de fuerza, y eso es lo que resulta en un reclutamiento temprano, no es cierto que lo habíamos comentado ya previamente en otro video, el patrón de interferencia se va a llenar más rápido en este caso, en un reclutamiento temprano. Por lo tanto, en resumen, el patrón que está asociado a una miopatía aguda va a ser de duración más corta, de amplitud más pequeña, polifásico, y caracterizado por un reclutamiento temprano, ¿no es cierto? Yo creo que temprano no es la palabra, es como un reclutamiento precoz, no sé, no sé cuál será la traducción correcta. Ya la aprenderé en mi pasada de mercremiografía. Con respecto a la miopatía crónica, sobre todo en las inflamatorias, o necróticas, se puede ver algún grado de denervación y con eso una reinervación. Producto de esto, vamos a tener MUAPs que son más polifásicas, de mayor duración, porque va a haber menos sincronía, y con una mayor amplitud. Con respecto a la, en general, a las miopatías crónicas, hay dos tipos de MUAPs que vamos a observar. Los primeros son de larga duración, de alta amplitud, y polifásicos, que son los que les mencioné en caso de denervación y reinervación, pero también vamos a tener los de corta duración, pequeña amplitud, polifásicos también, entonces lo que nos ayuda a identificar bastante es el polifásismo. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar una miopatía crónica de una neuropatía crónica en términos de MUAP? Es el reclutamiento, ¿sí? En la miopatía crónica el reclutamiento tiene que estar normal o temprano, ¿verdad? Porque yo o bien estoy manteniendo la cantidad de unidades motora y por lo tanto mantengo el reclutamiento normal, o bien cada unidad motora es menos eficiente y por lo tanto empieza a reclutarse mayor cantidad para una cierta cantidad de fuerza. En casos de miopatías muy, muy crónicas, como sobre todo la miopsitis por cuerpo de inclusión, el patrón de electromiografía se podría parecer al de una enfermedad de motoneurón activa, ¿no es cierto?, con potenciales de fibrilación, muebles polifásicos de alta amplitud, de alta duración, excepto por el patrón del reclutamiento que se va a ver demasiado bueno para la cantidad de renovación. Porque ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que el patrón de reclutamiento debería estar alterado en una enfermedad de motoneurona, porque obviamente voy a tener menores motoneuronas, voy a tener por lo tanto menos unidades motoras y no voy a ser capaz de llamar a nuevas unidades motoras cuando estoy aumentando la frecuencia. Entonces, si bien en muchas cosas nos podemos parecer a una pérdida de motoneurona cuando nosotros tenemos una patología de este tipo, tipo cuerpos de inclusión, si lo que nos va a quedar pendiente es ese reclutamiento que es demasiado bueno. O sea, cuando hablamos de miopatía no deberíamos tener alteraciones en el reclutamiento, sino solamente en la morfología. Cambios en la morfología, ¿no es cierto?, alteraciones ya sea de mayor o de menor duración y polifacia sobre todo. Polifacia nos va a estar ayudando mucho a identificar una miopatía crónica. Con respecto a la etapa ya más terminal de la miopatía, finalmente la cantidad de unidades motoras puede disminuir efectivamente si cada una de las fibras de alguna unidad motora muere o se pierde su función. O sea, era lo que, no sé si lo comentamos en este o en el video previo, pero dijimos que siempre va a quedar por lo menos una o dos fibras musculares por unidad de motor, entonces algo, no es cierto, de las unidades motoras generalmente es por definición patología miopática no debería alterarse, pero ya muy 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 tarde perdí todas las fibras de una unidad motora, bueno, perdí esa unidad motora, ¿no es cierto?, perdí su eficiencia. Entonces vamos a ver, en una etapa muy tardía, podríamos ver un patrón bien inusual de reclutamiento reducido, porque yo efectivamente perdí unidades motoras efectivas, porque si bien tengo la motoneurona viva, todas las fibras que estaba inervando se murieron, ya, entonces eso deja de tener su efector y por lo tanto deja de funcionar, y los MOAPs van a ser de corta duración, polifásico, ¿no es cierto?, y de baja amplitud, o bien de larga duración, alta amplitud y polifásicos también, es decir, MOAPs polifásicos con los dos tipos de perfiles que ya habíamos comentado en la miopatía, asociado ahora a un reclutamiento reducido, entonces como algoritmo, si tenemos MOAPs combinados, ¿no es cierto?, largos en duración, altos en amplitud, o cortos en duración, cortos en amplitud, al mismo tiempo que polifásico, en cualquiera de los dos casos, miopatía crónica o avanzada, si el reclutamiento está normal, probablemente una miopatía más crónica todavía, porque no hemos llegado a la etapa final, y cuando el reclutamiento ya ha reducido es porque está tan mal, que hemos tenido que perder todas las fibras musculares de algunas de las unidades motoras para perder efectivamente esa unidad motora, espero que se entienda. Tenemos otro caso que es la reinervación temprana después de una pérdida severa o una denervación severa, si hay una denervación importante, ya dijimos que teníamos el tipo gradual y el tipo completo, en el tipo de denervación completa el axón va creciendo de a poquito, un milímetro por día desde el punto de la injuria y cuando era gradual era más reinervación colateral. Cuando hay una denervación completa, severa, sin que existan axones sobrevivientes alrededor, la única forma de reinervar el axón es desde el sitio de la injuria, como les digo, creciendo de a poquito, desde ahí como hacia adelante nomás. y la unidad motora que está reinervada con su potencial de acción de una unidad motora reinervada después de esa denervación severa se va a conocer como unidad motora naciente, así como recién nacida, ya, nacente, no sé cómo se traducirá en español, pero digamos unidad motora recién nacida. ¿Cómo vamos a diferenciar esta unidad motora naciente con un potencial miopático? El único que nos va a ayudar a identificarlo es el patrón de reclutamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una MUAP que es naciente las vamos a ver con un reclutamiento reducido porque perdimos unidades motoras por lo tanto hay menos unidades motoras para reclutar. En cambio, en una miopatía en general el reclutamiento va a ser normal o reducido, espero que eso haya quedado más que claro. Luego, con respecto a las alteraciones de unión neuromuscular, cuando estas son leves la morfología y el reclutamiento permanecen normales. Cuando son más severas podemos tener un bloqueo intermitente de algunas fibras musculares dentro de una unidad motora y por lo tanto el potencial de acción de unidad motora se podría convertir en un potencial más bien inestable con cambios de la morfología de uno a otro potencial porque estoy en cada potencial si bien tengo la misma unidad motora esa unidad motora va a tener diferentes fibras descargando porque estas fibras van a tener uniones inestables. Entonces son como switches las uniones podríamos verlo así que a veces se prenden una fibra después otra y vamos a tener un potencial más bien inestable en morfología. Ahora si el bloqueo a nivel de la unión neuromuscular es más fuerte más persistente voy a tener una pérdida efectiva de fibras musculares individuales dentro de la unidad motora ¿no es cierto? Porque todas esas fibras que tienen un bloqueo persistente de la unión neuromuscular van a estar como muertas va a ser lo mismo que una fibra que no esté porque va a estar bloqueada su transmisión y no va a funcionar lo mismo que no estar no funcionar en este caso porque el reflejo electromiográfico es el mismo y como se va a ver una disminución de la duración ¿no es cierto? disminución de la amplitud más polifacia similar a un miopático obvio ¿no es cierto? porque funcionalmente es lo mismo que no funcione que no transmita ¿no es cierto? al final el efector está malo cuando hay un bloqueo severo severo, severo, severo de la unión neuromuscular como el botulismo todas las fibras de una misma unidad motora se pueden ver bloqueadas resultando como de forma funcional a la pérdida de una unidad motora ¿sí? es como parecido a lo que sería una enfermedad miopática terminal porque están todas las fibras motoras de una unidad motora inutilizables como abolidas entonces los MUAPs que quedan van a ser cortos en duración amplitud pequeña ya dijimos que la duración es el parámetro más importante de la cantidad de fibra entonces van a ser más cortitos porque perdí fibras funcionales porque en efecto no están funcionando porque está bloqueado completamente la unión neuromuscular entonces son más cortos en duración pequeña amplitud más polifacia con un reclutamiento reducido porque puedo perder unidades motoras completas y perdí todas las fibras que le corresponden por eso reclutamiento reducido y ya para ir finalizando cuando nosotros tenemos patrones de alteración del sistema nervioso central no tenemos una pérdida del hasta anterior no tenemos denervación no tenemos fenómenos de reinervación por lo tanto la morfología del MUAP y el reclutamiento que dependían del hasta anterior hacia periférico van a permanecer normales la debilidad se va a ser patente por la discapacidad de gatillar potenciales de acción de forma rápida es decir vamos a tener una activación reducida eso ya lo habíamos dicho vamos a tener una menor frecuencia de descarga eso va a hacer que se recluten menos unidades motoras pero porque no porque tenga menos unidades motoras para reclutar sino porque no alcanzo la frecuencia necesaria para llamarlas para reclutarlas sin embargo la cantidad de unidades motoras con respecto a la frecuencia si el radio de frecuencia de descarga en relación a la unidad motoras reclutada va a estar normal dentro del sistema nervioso central podemos tener tres fenómenos que van a ser más o menos dependientes de este sistema el temblor una contracción involuntaria persistente y la distonía el temblor puede suceder en algunos desórdenes del sistema nervioso central y puede aparecer tanto en actividad espontánea como en actividad del tipo activa que es la que estamos viendo ahora contracción voluntaria puede ensuciar la contracción voluntaria va a ser un patrón de tipo estallido de MUAPS que van a estar separadas por un silencio entre cada uno de esos estallidos de descarga de MUAPS estos estallidos de potenciales de acción de unidad de motora se ven tanto en el temblor como en la mioquimia tienen que ir a ver los videos anteriores y la diferencia es que la mioquimia es la misma es exactamente la misma MUAP que repite se repiten dentro de este de este explosión de MUAPS en el temblor esa explosión de MUAPS está compuesta por diferentes MUAPS diferentes morfologías entonces la mioquimia va a ser la misma morfología y en el temblor van a ser diferentes morfologías dentro de este estallido y muchos pacientes van a poder alterar el temblor cambiando la posición o la acción que está haciendo el el músculo que es como víctima de este temblor mientras que la mioquimia no se puede influenciar de forma como voluntaria por el paciente ya no no importa lo que haga va a seguir siendo la misma esa es la forma de diferenciar temblor de mioquimia luego como les dije tenemos la contracción involuntaria persistente donde encontramos la distonía el síndrome de Steve Peirce o persona rígida y el tétano donde la morfología del MUAP va a permanecer normal y va a haber como les digo una descarga persistente de forma involuntaria de los MUAPS en particular la distonía se caracteriza por una alteración del fenómeno normal donde lo normal es que los músculos antagonistas de una acción se queden quietos o sea se queden callados mientras los agonistas se están contrayendo por ejemplo cuando nosotros estamos flectando el codo actúa el bíceps y por lo tanto el tríceps se tiene que relajar en este caso en la distonía hay una co-contracción de músculos agonistas y antagonistas durante una acción por lo tanto sería como que el bíceps y el tríceps se contraigan al mismo tiempo durante una flexión de codo y se anulen entre ellos un poco y la descarga de los MUAPS va a aumentar en el músculo antagonista cuando yo le instruyo al paciente mover el agonista por lo tanto yo le digo al paciente que flecte el codo entonces veo el movimiento que corresponde al flectar el codo pero yo al registrar el tríceps que nada que ver con flexión de codo ¿no es cierto? bíceps es el que flecta el codo entonces yo pido que haga active bíceps flecte codo yo registro tríceps y voy a observar un aumento de la descarga de MUAPS ahí en el tríceps que es antagonista eso me va a servir por ejemplo para evaluar la distornidad con electromiografía y ¡ay! eso rimó bueno eso quería comentarles un poquito de los patrones característicos para variar este video es largo pucha que es largo el tema de la electromiografía espero que les sirva que les guste que les ayude en su estudio suscríbanse al canal youtube spotify instagram nos vemos chau 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 chau